Escuchame, hablando de Nicoleta, ¿cómo estás pasando tu, Nicolina, tu cumpleaños? Uy, ya no. Te la pido. ¿En la cabeza de quién? ¿Estás contenta? ¿Te divertís? ¿Te gusta cumplir años o no te gusta, Nicolina? Sí, me gusta, qué sé yo. Me parece un estrés preparar todo, porque de repente programa, vengo a hacer de la pregunta número 10, después programa, autopista, camioneta, las pibas, este... Y encima te cayó en Halloween, la vimos a... ...que no para de hablar un minuto. ¿Quién? ¿Entendés? Decís, bueno, vas. Bueno, chicas, no voy a hablar porque no voy a dar la entidad de los maustritos mediáticos, pero... Pero dígitalo. Ya, entonces... Y escúchame, ¿recibiste regalitos? Yo no voy a mandar... Sé obvio a recibir regalitos. ¿Qué te regalaron? ¿En serio? No, 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 no. ¿Hubo alguno especial? Sí. ¿Un desayuno a la mañana? Sí, un regalito. Hubo... Muchos juguetitos divinos. ¡Ah! ¡Qué bien! Para reponer. Para reponer. Estaba pensando en mí. Tienes que renovar la energía. No, sí. ¿Estás contenta? Bueno, y estamos preparando, la verdad que una comida espectacular. ¿Qué vas a hacer? Contame. Así que, bueno... ¿A quién vas a invitar? Mira, vamos a hacer... Tenemos miles, muchos amigos. Sí. Y vamos a hacer mi... Ay, ah... Miren, un rescatadito. Un rescatadito. ¡Qué divino! ¡No! No, no, pues, sí. ¡Qué amor! ¡Qué amor! Así que, bueno... Sí, está. Es muy emotivo verte. Vamos a hacer... No, no, va a estar muy rico. Conta un regalo. La voy a pasar bárbaro porque... Lizy, ¿qué te regaló? Voy a hacer unas... Unas milanesitas de lechuga. ¿De qué? De lechuga. Ah, es el catering. Contame el catering, me interesa. Milanesas de lechuga, ¿qué más? Sí, tenemos milanesas de lechuga que se van a morir. No, 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 no. Te cuento, te cuento porque... Después va a haber tragos. No, para esto porque re loco, porque lo había visto. Vimos, resulta que habíamos visto cuando fuimos a ver las ballenas. Sí. Estábamos y vi... Un día la había... Bueno, estaba fatal. Sí. Me acuerdo, yo estaba re... Bueno, porque me gusta, a mí me gusta. Yo soy muy loca. Ustedes me ven así, toda seriecita, pero no, no. Soy muy loca, re zarpada a veces. ¿En serio? Entonces le digo, che, claro. Le digo a mi Verde Planner... ¿A quién? Verde Planner. Ah, bien. El que te hace... Muy bien. Verde Planner. Verde Planner. Sí, tu organizador de cumple. Claro. Sí, sí, sí. ¿Qué le dices? Le digo, che, te copas si hacemos unos tragos con jugo de zanahoria. No, dice, no, no. Bueno, qué sé yo, no sé, me parecía fuerte, pero... Está bien, el betacaroteno. No, 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 nos vamos a morir. Qué guárbaro. Bueno, me agarraron almorzando. No, en serio, mirá qué producción. Te lo pido. Te lo pido. No, es buenísimo. No, no me difamen. No como eso. No me difamen. No comen papas fritas todo el día. Sí, comen un montón. Mucho dulce. Mucho dulce y papas fritas. Sí, muchas papas fritas, ¿no? Es fan de las papas fritas. No me difamen. Sí. No me difamen. Fuf. Ese está bueno, ese puff. Ese puff lo va a dar real. Nicolina, yo quiero saber qué vas a pedir, qué deseos vas a pedir hoy cuando sople la velita. Buen dato, ¿eh? Buen dato. No sé cuál. ¿Cómo? Cuando sople la vela, qué vas a pedir. Cuando sople la velita. Qué buen dato. Mirá, bueno, acá llegó justo la vela que vamos a poner. ¡Ah, el choclo! Qué linda. No, no, no. Original. Esta es la que vale. ¿Y qué vas a pedir? ¿Podemos saber, conocer tus deseos, Nicolina? Sí, bueno, obvio. Primero es que yo soy Nicole. Quiero decir que soy Nicole desde que tengo 13 años. ¿Y antes quién era? Y nunca tuve un mal año laboral. Bueno, primero también voy a aprovechar el cumpleaños porque quiero concientizar porque viene el verano. Sí. Y bueno, y no a la matanza indiscriminada de pulgas. Voy a salir desnuda como aquel entonces para no el uso de pieles. Bueno, y hoy también. Todo lo velita. Salvemos las dos pulgas. Muy bien. Muy buen mensaje. Salvemos las dos pulgas. Sí. No, no, no. No, no, no. ¿Cómo se come hecho? ¿O muerto? ¿O muerto? Se cocina. Hervido. 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 Chicas, llegó el postre. No. Llegó el postre para el cumple. Bueno, son muy sanos en esa casa. Sí, muy sanos. Es verdad. Y está envuelta esa verdura. Sí, está con film. Muy bien. Ay, no, me muero. ¿Qué hay? Me muero lo que rescaté recién. No, un pajarito. Ay, no, no, pobrecita. Estaba volando. Como el que rescatabos en la ruta. ¿Querés comer? Claro, es el de la ruta. Ah, sí, es verdad. Que esa Yelle me arruinó todo, que fue a contar que no era conmigo, era con Yelle. Ah, la odio. La arruinó todo. No la invites hoy. La arruinó el teje. Sí, claro. Para nosotros fuiste vos. No, me muero. Mirá.